Hola amigos de Youtube, aquí se va Zoroskupu En el segundo capítulo de Diversity Ja 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 Si se preguntan por qué estoy hablando tan pasito es porque está de noche Así que es para no molestar A ver ¿Con cuál seguimos ahora? Survival Laberinto Parkour Debería librarme del parkour de una vez Si, ¿por qué no? Soy malísimo, pero es mejor librarnos de una vez Vale, hay dos botones Begin Instrucciones Parkour Tiene 15 niveles Para ganar la cosa rosadita Ja ja, si pierdes por pesar el nivel que estabas Bla 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 bla, vale Begin Buena suerte Gracias, la voy a necesitar demasiado Oye que Ah, vale Uos Muy que chulo Vale, nivel 1 Facilito 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 Triqui 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 Joder Triqui Triqui Ahí Ahí Quieto Triqui 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 Para el nivel 7. Vale, joder. Que inicio tan bueno. Aquí. 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 Vale, aquí. Aquí. Joder. Aquí. ¿Qué me pasa? Aquí. 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 No te tires. Vale. Aquí. 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 Y aquí. Vale. Checkpoint. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Joder. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Pero. Es el Acno Value. Uno, dos, tres. Joder. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Está difícil. A ver, seguido. Uno, dos, tres, tres, tres. No. No da. No. Vale. Hay uno como que está... Es que... Ese está un bloque más adelante. ¿Por qué tengo esa impresión? Sí que lo está. Tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Vale, no. De haber sabido que eso tenía de A2 Joder Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres Quieto No, no, no Lagazos asquerosos Esto está difícil No, no, no No, no, no Vale Uff, por fin What? Pero que Vale Pero que Porque se hace de noche tan Tan así de la nada Ataques epilópticos Epilópticos Vale Ya me están hartando estos lagazos Pero Ese salto está imposible Pero Se puede llegar ahí Así que se puede Seguido 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 Hasta aquí Pero Vale Seguido 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 Pero Debo mantener Shift Shift Pero Tiene que ser muy precisa la cosa Seguido 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 Vale Seguido 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 Traca Pero No Eso si no Eso si no Eso si no es tolerable Eso no es tolerable Ni siquiera un poquito Ay que feo Marranito Ay que feo Ay que feo Si se Uy A la primera Vale Nivel 10 Son 15 Vamos bien Vamos bien Aquí Eso Agárrate ahí Luego Aquí No Agárrate ahí Agárrate ahí Bájate ahí Sigue aquí Agárrate aquí Sigue aquí Bájate Bueno Bueno tenía como que saltar Agárrate Pero que Pero Agárrate ahí No te caigas Tírate ahí Síguete ahí Agárrate ahí Pero Ponte ahí pero Maldito parkour Pero Me parto en los cojones Peste Peste mundialista Pero Agárrate ahí Agárrate ahí En serio No 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 Quieto Maldito bloque Maldito bloque Serás troll No no Quieto ahí Va eso Bien Voy a tener que Andando con Shift De los Vale Ya me estoy Estresando Porque algo Tan fácil Pero Como a la primera Si llegué ahí Sin problema Alguno Ay Dios Ay Dios No me digas Esto Ay por Dionisio Ay Dionisio Dionisio Vale 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 No Pero Ay Ay tío 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 Chaval Pero Chaval S park Ay 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 ¡Suscríbete! 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 Bien. Uff. Uy, madre mía. Todo el rato. Todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo... Bueno. Ahí no sé. Vale. Ya sé. Tengo que llegar hasta la esquina y saltar. Relagazos asquerosos, seréis puñeteros. ¿Pero qué pasa? No jodas. ¿Por qué no respondes? A ver, íbamos bastante bien como para que empezaras. Minecraft asqueroso. Aquí. Pero no sigas saltando en esa parte. Triqui, triqui, triqui. 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 Si no salto, no llego. Aquí. ¿Ven? Pero... Es que tiene que ser preciso. ¿Qué hizo? Vale. Ahora ya no quieres llegar ahí. Aquí. Aquí. Pero... Esa parte está imposible. No la veo... No veo yo cómo pasar. Pero, ay ¿Saben qué? Así, así me va mejor No, la verdad es que no Uff Ay, no envalles Ay, no envalles Vaya, no Es imposible hacerlo así Llego a una Pero, shift 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 Ay Ay ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! 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 ¿Pero qué es lo que no me deja saltar ahí? ¡Ah, vale! Pero, ¿esa cosa no deja saltar? ¿Pero qué? 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 ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay sí! ¡Ay! El último ya... ¡Uy! O sea, su escopo ha muerto. ¿Pero qué? ¿What? No, ¿qué piensas así? Y... Vale, ¿pero qué? ¡Me muero! ¡Ah! ¡Oh, papi! ¡Ay! 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 ¡ SDK! ¡Ay! 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 ¡Ay!